Hola, mi nombre es Gino y bienvenidos a otro episodio de Los Rockets Este episodio va a estar muy hermoso y vamos a estar visitando un lugar llamado Madriski Pero este Madriski tiene varios lugares ocultos que lo vas a conocer conmigo hoy Hoy es un día para relajarse, hoy vamos a estar en la playa oficialmente por primera vez en Los Cayos Disfrutando, sin tanto movimiento como tal Y nos encontramos ahora en el mágico lugar llamado Madriski Que realmente es espectacular y bueno, hoy vamos a estar relajados acá Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Cayo Pirata en el barco Para mostrar también un poco de Cayo Pirata Así que espero que disfruten este paisaje porque la verdad vale la pena visitar algún momento si vienen a Los Rockets Cayo Pirata es uno de los cayos donde la mayoría de los pescadores reside Sin embargo, obviamente algunos pescadores también residen en El Gran Roque Esto es un vivero Ajá Esto es un vivero Eso le ponen calnada viva Ok Funde calnada viva Esa es una pesca que se pesca con cordeles Ok El palambre es otro tipo de pesca Esto pesca a cordel A cordel Y esto todavía este tipo de pesca lo usan hoy en día acá Y no, a diario A diario Y este también es igual, solo que te tienen un tiempo parado aquí Bueno, perdón Para hacer el mantenimiento nada más ¿Ves? No, y esos huequitos que tienen para qué? Para que le entre el agua y para que la sardina no muera Ah, mira, vean qué interesante Para que le entre el agua y para que la sardina no muera ¿Ves? 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 Sí Y viven tranquilos Hacen sus pescas de la mañana ¿Ves? Sí, ya lo vi, ya lo vi Está durmiendo tranquilito ¿Cómo se llama él? Ah ¿Cómo se llama él? Él se llama... Vinicio Eitan Eitan David Mira, ahí está en David, está aquí Eitan David y Vinicio Tranquilito Vamos Hacia el catamarán Donde la historia cuenta Que un rico decidió mandarlos desde Puerto la Cruz Lamentablemente Quedó encallado aquí en Los Roques ¡Vamos! 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 ¡Vamos a seguir para llegar hasta Madrid ¡Vamos! 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 Que son exquisitos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!